En el municipio de Parácuaro, Michoacán, elementos de la Policía Federal se enfrentaron con sicarios al servicio del crimen organizado. Información proporcionada por testigos señalan que el enfrentamiento se registró frente a Palacio Municipal, cuando las fuerzas federales arribaron al centro del poblado con la intención de realizar recorridos de rutina y fueron recibidos a balazos por los delincuentes. La población que se encontraba en las calles del centro de Parácuaro y comerciantes se retiraron ante el temor de ser alcanzados por una bala. Los delincuentes huyeron sin que hasta el momento se conozca su paradero. Se habla de dos elementos de la Policía Federal lesionados y los cuales fueron trasladados a las instalaciones de la 43 Zona Militar. En Parácuaro y municipios circunvecinos se ha dispuesto un fuerte operativo de seguridad.